¡Vamos! Vuelvo a posar, vuelvo a posar, guardando siempre un aspa con la manga. Fantasía, un gran juego de azar es nuestra vida. Alegría, creciendo el carnaval por las esquinas. Fantasía, un gran juego de azar, eso es la vida. Alegría, creciendo el carnaval por las esquinas. Por la ciudad, por la ciudad. Ya miró la moneda, en el aire resuena, que llegó tu revista por la magia de la azar. Y el glamour que ilumina el camino, es pedrero que invita a soñar. ¡Ay, felicidad! ¡Nostancia de otro juego al comenzar! Hoy regresamos con nuevas historias y viejas promesas de ayer. Por cantar, caos es carnaval, bendite que la fiesta va a explotar. Ya tiró la moneda, en el aire resuena, que llegó tu revista por la magia de la azar. Claro de luna, en el firmamento, menos como si antiguos recuerdos. Es el hechizo de la bacana, que nos vuelve a juntar. Ya miró la moneda, el destino te espera. Sube al viaje, conmigo la fusión ya va a empezar. ¡Vuelve, caos! Muy, pero muy buenas noches, Teatro de Verano. Hoy vamos a hablar sobre el azar. Y si hay un lugar que está repleto de azar, son los casinos. ¡Ay, por favor, te pido, máquina, dale! Me tiro arriba, ¿eh? Me tiro arriba, ¿eh? Vamos, vamos, ¿eh? Ahora sí, veinte líneas, todas las apuestas. ¡A jugar! No, pero ¿qué me das? ¿Qué me das? Una frutilla, una banana, pero es una verdulería esto. Necesito tres limones nada más, tres limones, vamos, ¿eh? Buenas. ¿Qué haces? ¿Estás jugando? No, si estoy haciendo una ensalada de frutos. ¿Qué pasa? No sale nada hoy. Qué pelotudo, ¿sabés lo que pasa? Estas máquinas están arregladas. Vos venís, vos vienes un fin de semana y no sale nada. Hice todo, ¿eh? Juegué el monitor, toqué los botones, besé al sapo. Hice todo, pero no sale nada, ¿entendés? Están programadas. Es una decepción. Decepción. No, la decepción es cuando estás seguro de que tenés algo y en realidad no tenés nada. Decepción es cuando llegás con calor a tu casa, abrís el freezer, sacás el tupper. ¡Tengo helado! Lo abrís tú. ¡Oh! Está arriba, está arriba. ¡Dejámoslo a mí, dejámoslo a mí! Jugar, vas a ver que no sale nada, vas a ver. Todas las apuestas, veinte líneas, ¡a jugar! ¡Tres limones! ¡Uno, dos, tres limones! ¡Ojalá seas cornudo! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Que se vea la noche! ¡Que se vea! ¡Oba! ¡Dale, dale, dale, que llegó! ¡Tu revista! ¡Caos! Siempre se renueva la ilusión de cantar, dejando el corazón, sueño de un hermoso amanecer, un jardín sonríe al florecer. ¡Emoso no puedo comprenderlo, no juego quiere renacer! ¡Qué comandamiento del azar, de que nos volvamos a encontrar! ¡Que voy a ir a la noche! ¡Que voy a ir a la noche! ¡Que voy a ir a la noche! ¡Que voy a comenzar! ¡Carnaval! ¡Tu marcas me está abrazando! ¡Vuelve el caos! ¡El barrio va festejando! ¡Carnaval! ¡La fiesta acaba empezando! ¡Vuelve el caos! ¡La música está sonando! ¡Oba! ¡No quiero un bebé, pero el soledad, sabes que en Río ni que a verdad me hice cargo y llego una vez más y lo a cantar, voy dejando acá! ¡Vamos como un pueblo comprenderlo y un pueblo quiere renacer! ¡Ven como andar lejos de la sala, de que nos volvamos a encontrar! ¡Todo esta alegría hoy me vuelvo a enamorar! ¡Carnaval! ¡Tu marcas me está abrazando! ¡Vuelve el caos! ¡El barrio va festejando! ¡Carnaval! 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 ¡La fiesta ya va empezando! ¡Vuelve el caos! ¡Vuelve el caos! ¡Vuelve el caos! ¡El barrio va festejando! ¡Ritmo y fantasía, el otro yo voy a comenzar! ¡Carnaval! ¡Tu marcas me está abrazando! ¡Vuelve el caos! ¡El barrio va festejando! ¡Carnaval! ¡La fiesta ya va empezando! ¡Vuelve el caos! ¡Festejando! El azar es impredecible y nos maneja nuestro destino. Y nosotros queremos interceder para cambiarlo. ¿Y cómo queremos cambiarlo? ¡Con cábalas! ¡Cábalas! Yo soy el pastor barque de las cábalas. Yo me levanto siempre con el pie derecho. Bueno, me persino cuando paso por las iglesias. Y en las noches de luna llena, obviamente, le pelo el culo a la luna. Ah, a mí no me importa nada. Y yo, vos, yo salgo para la calle, bajo los lienzos, tomá para vos luna. Bueno, ahora, si vivís cerca del parque Rivera y todavía no fumigaron, está lleno mosquito de eso, te queda el culo que parece que te agarró el ajeo. Pero sirve para muchas cosas, por ejemplo, si te cuesta quedar embarazada. Dice que se lo mostrás a la luna y ¡pah! Para mí sirve más que se lo muestre a tu pareja y ¡pah! Pero bueno, sirve para un montón de cosas, por ejemplo, en el deporte hay azar. Y para nosotros los uruguayos, hablar de deporte es hablar de fútbol. Amor, mirá que invité a Cami y a Fabi en el partido, ¿tá? Se que ordenar un poquito. ¿Qué? ¿Cómo estoy? ¿Qué jugamos en la semifinal? ¿Qué tiene que ver eso? ¡Ay, que Fabián es terrible, Jetta! ¡Es el Messi de la mala suerte! ¡A Fabián lo llegás a meter adentro de un barrín lleno de tetas y sale chupándose el dedo! Amor, 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 escuchame una cosa, amor, amor, escuchame una cosa. Vos te pusiste la bombacha que yo te regalé para el Mundial de Sudáfrica, ¿no? Esa bombacha no me entra. Ay, me vas a decir que vamos a perder por una bombacha. Vos te es mal de la cabeza, querido, todo tomado, estás todo tomado. Amor, esa bombacha tiene un cuarto puesto en un Mundial, tiene una Copa América, vos la olés así y está llena de gloria. ¡Y de agujeros! Pero claro, querido, las bombachas tienen un ciclo. Por Dios, no son como un calzoncillo de las tortugas ninja, querido. Aparte, mi cuerpo no es el de antes, ¿entendés? Antes para poder verme las nalgas me tenías que correr la bombacha. Ahora para poder verme la bombacha me tenías que correr las nalgas, ¿entendés? Hola, chicos, llegué, ¿cómo estás? Hola, buenas, chicos. Che, ¿qué son esos aromas? Oh, estuve quemando un poco de palo santo para sacar la mala suerte de la casa. Ay, pero hay un montón para sacar acá, che. No, pasa que con el Mundial esto solo atinamos a sacar, porque meter no se mete nada, ¿no? Che, ¿qué les parece si nos sentamos acá? No, porque esa raíz, ¿verdad? ¡Ahí no! Amor, ese lugar es tuyo, tendré que sentar vos ahí. No hay problema, de cambio listo. ¡No! ¡Vos te quedás sentada acá! Pero amor, hay que respetar las cámaras, después no te quejes, si no echan a tabares, ¿eh? Che, ¿te jodes si corro un poco en la tele que no veo nada con el reflejo? ¡No, la tele no! Está ahí desde Cabreo, se la picó a Luganes, ¿vos te acordáis? ¡Ah, cállate que arranca el partido, mirá, mirá, mirá! Sí, vamos arriba a Uruguay, ¿eh? Sí, vamos arriba a Uruguay, pero mirá, arranca el partido y hacemos una falta cerca del área. Bueno, entonces vamos a concentrarnos todos para que despejen la pelota. Crucen las piernas, crucen los brazos. Vos cruzá la calle, hermano. Mirá, ahí viene el centro. ¡Sacala, sacala! ¡Col! Che, ven, Matos está tocando un huevo. Eso también es cabala. No, de mugriento nomás. Pero sacate la mano de ahí, por favor. Nos están filmando. Vas a terminar como Rodrigo Romano después. Igual no se preocupen, ¿eh? Yo ya hice todas mis cábalas, así que no podemos perder. Gol de Francia. Sí, con lo bueno que está Griezmann. Mirá cómo se levanta la camiseta. Amor, te dije, eso pasa porque vos no te cruzaste las piernas. Y se pensé porque... Mirá, mirá. Pero ayudame que no puedo ayudar. ¡Oh! ¡Va! Siempre con las piernas cruzadas, nunca abiertas, ¿no? Mirá cómo me agito toda, me agito toda. Perdón, es muy yo, lo que pasa que no creo mucho en esas cosas. ¡Viste, te dije, estos son unos mufas! Ah, no te lo voy a permitir, ¿eh? No te lo voy a permitir. Nos vamos ya misma de esta casa de enfermos supersticiosos. Casa de cabuleros. Casa de cab... Pero vayanse de acá, manga de yeta. Eso, yeta. ¡Ah, me dijeron cabulera justo a mí! Bueno, amor, ya fue. No te preocupes. Pensá que hoy hay luna llena. ¿Luna llena, dijiste? Ay, ¿por qué no salimos a la calle ahora que no hay nadie? Ah, cabulera loca, ¿eh? Ja, 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 ja. Las que buscan que tengamos que creer que somos manejados por un gran poder. Superstición por realidad, por donde mire. Superstición por realidad, frente al azar. Tus besos y las prendas, las cadenas desde WhatsApp. Serán las responsables de definir mi realidad. En el estudio, en el carnaval, hasta los caminos del amor. No dejan hoy de interferir para tomar mi decisión. Cabalas que buscan que tengamos que creer que somos manejados por un gran poder. Superstición por realidad, por donde mire. Superstición por realidad, frente al azar. Que las cabalas te dejen ser el arquitecto de tu vida. Cosos que decide tu realidad, porque lo demás es pura ficción. Superstición por realidad, que las cabalas te dejen ser el arquitecto de tu vida. ¡La realidad! ¡La realidad! Porque dicen que cuando uno está ovulando, le sube la temperatura corporal. ¿Y? ¡Estoy hecha un fuego! ¡Hola! Hola, Matías. Vi que te fuiste antes del trabajo. ¿Pasó algo? Sí, pasa que a mi mujer le subió la temperatura. ¿Y le llamaste a un médico? No, prefiero que el hijo sea mío. No, ¿qué decís? Que cuando se mejore me reincorporo. ¿Y pensás que tendrá para mucho? Sí, nueve meses más o menos. Mirá lo fleco, mirá lo fleco. Fleco, 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 fleco. Dejá de meter fresco. Escuchame una cosa. ¿Vos te das cuenta que el azar hizo que vos te enamoraras de mí? Y yo soy mucho más chiquito que vos. No podemos hacer ni cucharita. Por eso me saqué la cucharita. Tus partes, mis partes, ahí un pitito calentito. Y tu cara en mi cara. Yo mido unos 50, ¿me quedás acá? Parezco un enano escondido atrás tuyo. Si mirás de arriba parece que vos estás durmiendo de mochila. Acá basta con la pavada. Andá lavarte los dientes, ya me cansás y me va a costar. Amor, ¿qué fue ese ruido? Ay, no, ¿habrá entrado alguien? Ya sé. No importa, tengo una técnica para alejar a los chorros. ¡Qué suerte que vine al baño con un arma! Qué pelotudo que sos, ¿eh? Te dio... ¿Qué te pasa? ¿Qué te agarrás? Se pareces una garza. ¿Qué te pasa? No, pasa que leí que los griegos se ataban un testículo para determinar el sexo del niño. Qué al pedo que estás, mi amor, ¿eh? Bueno, pero si el bichito sale del lado derecho, es varón. Si sale del lado izquierdo, es nena. Entonces se atan el otro y aparte evita que se peleen los de la derecha con los de la izquierda. Ah, como la política. Claro. Pará, me podés decir el origen de cada uno, entonces. Claro. Pará, entonces Carolina Cosa. Lado izquierdo. ¿Y la calle Pau? Lado derecho. ¿Y Bonoli? Diseminación artificial. Está todo bien con esto de los griegos, mi amor, pero, no sé, yo creo que el sexo de nuestro hijo, no sé, sea al azar, ¿entendés? Que sepamos cuando nazca. Entonces yo no te digo cuál me até, ya está. ¿Sabés qué, mi amor? Átate los dos. Lo importante es que estemos juntos. Oh, Dios. El amor y mi vida flechados por el azar, ahora yo te quiero cuidar. Mi camino y el tuyo cambiaron de dirección para escribir esta novela de dos. Amor, te siento desde que te vi, y ahora somos tú y yo. Amor, te siento desde que te quiero cuidar. O sea, mi amor y mi vida flechados por el azar y amor, la mezcla permanente. Tú eres mía, sos quien me hace feliz Me enamoré y sueño con formar Mi familia con vos Porque contigo hay amor Sobran los argumentos a tu lado Quiero estar, te quiero a ti Caminando a la paz Fue el azar esa noche El que nos unió al jugar Para escribir esta novela de dos Y ahora somos tú y yo Azar y amor, la mezcla permanente Tú eres mi guía, sos quien me hace feliz Me enamoré y sueño con formar Mi familia con vos Porque contigo hay amor De quien me enamoré El amor está en todos lados El amor está en todos lados El azar está en todos lados Queremos saber qué va a pasar ya Porque somos ansiosos Somos ansiosos Y queremos saber qué va a pasar Queremos saber qué va a pasar con el futuro Yo soy ansiosa, soy ansiosa El uruguayo es ansioso Un 24 de diciembre ¡Feliz Navidad! Son las nueve de la noche, Carlos Apagá la bengala Sacá el traje de Papá Noel Que hay 32 grados Haceme el favor Yo soy ansiosa Yo voy a comprar pan en almacén Y me vengo comiendo el codito De gorda también, ¿no? Soy ansiosa No puedo esperar el tercer pip del microondas Es como Pip, pip, pip Se me va a morir la milanesa ¿Entendés? La tengo que rescatar Y como somos ansiosos Queremos saber qué nos depara el futuro Acudimos al mundo de las predicciones 0-900-10-11 Tarot Tanga Clara Hola, hola ¿Quién está en la línea? Bueno, ¿qué hagan? Acá hay pastillas ¿Qué es lo que? Está loco, muchacho, de manga Ay, qué horror ¿Por qué puse líneas gratis, verdad? Contame, querido De manga corta De manga larga Escuchá De manga del barrio ¿Manga del barrio? ¿Es un barrio? ¿Manga? ¿Está chequeado, chicos? ¿Esto? Claro, vos escuchá Tanga Clara Yo lo que quiero Es conseguir un trabajo A ver qué dice la bola A ver la bola Dice ¿Qué vas a hacer maestro? No, esto está mal Qué horror No, pero Maestro Ay, con lo vagos Que están los chiquilines Hoy en día, querido No, si yo soy tremendo motivador Si los gurises dicen No quiero Estoy cansado Digo, de una No descansé No descansé No descansé No descansé Claro, aparte Yo nunca los trato ignorantes Porque yo a los gurises Les cuento algo Y les pregunto Si estaban al tanto Le digo Tenés que dividir Esto por esto ¿Sabía? Yo soy tremendo motivador Aparte yo hago que Les incentivo La imaginación Yo le digo ¿Sabés cuántos datos Por esto? ¿Cuántos? Imaginate Bueno, querido ¿Querés preguntar algo más? Porque sabés que tengo hora Con la depiladora carísima Sí, escuchá Yo lo que quiero Es tener suerte Ay, querido Para tener suerte Come 12 uvas A fin de año Escuchá Yo no puedo tomar 12 uvas ¿Podemos cambiar Por 12 litros de vino? Pero no, querido ¿Sabés lo que podés hacer? Comer lentejas Eso trae mucha fortuna Está loco Si me tomo el vino Y las lentejas La fortuna puede ser Que no me cague Ya como termino La puerta del baño Ahí abarrotado Con la luz apagada El pastilla En las tinieblas ¿Qué es lo que? Que echame una cosa ¿Te puedo hacer otra pregunta? Dale, que era Tangerina Por favor, querido El otro día conocí Una piba en el baile ¡Ay, la puta! ¿Qué, la conocé? No, seguí, seguí Ah Y como que me di cuenta Que... Ah, está recaliente esto Sí, capaz que sí Un poquito No, ¿qué? Sí, nada que ver Está acá cualquiera Pero querido, por Dios Yo sigo el puente Que conecto las predicciones Con el azar ¡Andá! ¿Qué, qué, qué, qué? Si vos no podías hacer Ni un pollo, andá Ay, por favor Yo con mi trabajo Atraigo la fortuna, querido Y si puede atraer la fortuna ¿Para qué nos cobrás? Pero querido ¿Sabés a dónde te voy a mandar yo? ¿A dónde? Imaginate 0-910-11 Predicciones nos hacen adelantar En el tiempo Nuestro futuro proyectar Sin certeza de lo que pueda llegar Porque nadie te lo podrá asegurar Si quieres saber qué cosas son las que pueden pasar No busques tan adelante porque de nada valdrá Concéntrate en el presente sin preocuparte de más Porque lo que viene, viene Y no lo puedes frenar Predicciones nos hacen adelantar En el tiempo Nuestro futuro proyectar Sin certeza de lo que pueda llegar Porque nadie te lo podrá asegurar La vida gira y da vueltas No busques tu predicción Porque cambia en un segundo Y tu destino mutuo Si tu cabeza se aferra A aquella prepolición No te quedes con la idea Y busca un destino mejor Predicciones Predicciones nos hacen adelantar En el tiempo Nuestro futuro proyectar Sin certeza de lo que pueda llegar Porque nadie te lo podrá asegurar Porque nadie te lo podrá asegurar En el tiempo En el tiempo nuestro futuro proyectar En el tiempo nuestro futuro proyectar Sin certeza de lo que pueda llegar Porque nadie te lo podrá asegurar Muchas veces El azar Nos maneja como si fuéramos marionetas Y nosotros En el afán de entender la realidad Acudimos a todo tipo de creencias Inclusive A las creencias religiosas Tráigame la silla Tráigame la silla Si no me trae la silla No empiezo Tráigame la silla Trae la silla Queridos hermanos y hermanos Hoy en un nuevo programa De Carpe sin Sufrir Vamos a escuchar la palabra del Señor Mas para eso Necesitamos de su colaboración Hoy vamos a hablar Del azar ¡Aleluya! Enfermos a ti Te voy a dar una toalla sanadora ¿Cómo funciona? Si su pareja está con diarrea Se pasa la toalla Y ora para curarse Si su hermana está con cistitis Se pasa la toalla Y ora para curarse Y si vos está con dolor de garganta Se pasa la toalla Y ora ¿Para curar? No, pero se la primera en usarla ¡Aleluya! Pastor, pastor Me enteré que mi esposa me engaña Puse un cornudo Tranquilo hermano Deje su diezmo Y el Señor se va a ocupar de ella ¿Y si no tengo plata para el diezmo? El otro Señor se va a seguir ocupando ¡Aleluya! Pastor, pastor Tengo bastante colitis Poseguir un certificado médico Bueno, está bien Tranquilo Yo te voy a dar uno Pero, ah, está firmado por Michelle Suárez Ella no tiene experiencia en medicina Mas tiene experiencia en firmas ¡Aleluya! Y recuerden hermanos No dejen que ese demonio llamado Lazar Los maneje como si fueran marionetas Y colaboren para así Alabar al Señor ¡Alabemos al Señor! Porque si usted me da su fe Yo lo voy a alabar Si usted me da su confianza Yo la voy a alabar Y si usted me da su dinero Tranquilo Yo lo voy a alabar ¡Aleluya! ¡Aleluya! Marionetas al azar Del sistema sin piedad Una solución voy buscando Porque soy rehén del poder Sin un rumbo recurrir A su fe para existir Solo te envolves en el juego Si no sos consciente perdés No es sencillo La cabeza es vulnerable Nos manejan Pero nadie es culpable Gran negocio Sin un rumbo recurrir A su fe para existir Solo te envolves en el juego Si no sos consciente perdés Siempre No les entregues tu cabeza Confía con certeza Confía con certeza En tu voluntad y tu fuerza Que nada te pueda dominar Sos parte de su yo Y sus bolsillos agrandas Tu solución va por dentro Debes comprender cómo vivir No es sencillo La cabeza es vulnerable Nos manejan Nos manejan Pero nadie es culpable Gran negocio Marionetas al azar Del sistema sin piedad Una solución voy buscando Sin un rumbo recurrir A su fe para existir En su juego La consciente está perdés Marionetas al azar Del sistema sin piedad Una salvación Que nos dé la solución Para vivir Y hay problemáticas Que caen sobre nosotros al azar Y tenemos que afrontarlas No nos queda otra Por ejemplo Una que está muy de moda Son los talks Por ejemplo Está la gente Que no se puede contener De decir lo que piensa Están los obsesivos Con la limpieza Y están los que son inseguros De absolutamente todo Hola Cami ¿Cómo estás? Feliz cumpleaños ¿Es cumpleaños hoy o no? Sí, sí Hola chicos Gracias por venir Feliz cumple Cami Yo no tenía ganas de venir ¿Yo tenía ganas? Sí, sí Yo tenía ganas Chicos Me aguantan un toque Que voy al baño Y ven como me salió una manchita Acá no se puede poner Que yo me la cansa ¿Yo traqué el auto O no traqué el auto? ¿Tranqué el auto O no traqué el auto? No sé Yo traqué el auto 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 ¿Qué? No, que estás ¿Estás? Más gordo Que el obasillo de Novik Escuchame una cosa Yo traje el auto O no traje el auto Ayudame Elsa, carajo Me tengo la puta Chicos, volví ¿Qué están tomando? Ah, cerveza Ah, viste que buena que estás Y la compré un amigo Es artesanal No me digas que no tiene gusto especial Sí A detergente Llegó Zapolio La verdad que tenés un gusto Para elegir cerveza Cami ¡De mierda! Ay, bueno Pero tampoco me lo digas así, ¿no? Ay, perdón Cami Disculpame Escuchame una cosa Ya está Las de casa Las sabe Las tenés bono Pero cerraste vos ¿Yo tanqué? Ay, no me cago la puta Ayudame, Elsa Elsa ¿Quién es Elsa? Yo qué sé Escuchame una cosa ¿Dónde están viviendo? ¿Dónde vivimos? ¿Dónde vivimos? Perdón No, qué hago por acá Me cago la puta, Elsa Vivimos en el Chuy ¡Lejos de ustedes! ¿Saben qué? Esto es un caos Vamos a hacer un brindis Vamos a hacer un brindis Por Cami Que se comprometió con Nico Ay, chicos Muchas gracias No saben lo lindo que fue Le regaló un anillo a Nico Vivi, ¿no? ¡Lo perdió! ¿Eh? ¿Cómo que lo perdió? Se le dio hace unos días, ¿no? No, bueno ¿Viste cómo son las personas Cuando se ponen en pedo? No, en pedo No, si Nico no toma Imposible Era lo que había para tomar Era el putero ¿Eh? ¿Qué putero? ¿Vos me estás diciendo Que Nicolás me está cagando? No, Cami Solo cuando está el amante Nicolás me está cagando Yo no te puedo creer No voy a abrir Ah, ah, bueno Si sabía que te ibas a poner así Por un anillo de mierda No te decía nada ¿Pero qué decís? Ay, perdón, Cami Es el TOC ¡Corruda! Te ensuciaste ahí Hace tiempo a nuestras vidas Llegaron los dos Un trastorno obsesivo Compulsivo Y voy Combatiendo su poder Que perturba mi existir Desde que los tengo El día a día no es igual Y buscar ayuda no es sencillo ¿Cómo crees? La ansiedad reinando en mí Controlando mi razón Como te digo Que me ayudes a salir Que me ayudes a salir Si cada noche me repugio Por mi almohada Sin asumir La realidad Que se me aferra Dentro de mí No quiero más No quiero más Este sentir Este sentir Dame tu mano Para salir No, no, yo no quiero más Este sentir Este sentir Dame tu mano Para salir No, no, yo no quiero más 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 Este sentir Dame tu mano Para salir Abre más tu corazón Quíndame tu mano No, yo no quiero más Por ejemplo, en los medios de transporte Vos te pedís un Uber Y viene un chofer Al azar Siempre es azar No sabés quién es Por ejemplo, el bondi El bondi está lleno de azar Porque vos te tomás un bondi Y podés ir sentado Pero podés ir parado Que si sos petiso como yo Vas colgado al fierro ¿O no? Porque si te agarrás del asiento Le arrancás los pelos a la mina Ah, pero qué hacés Ojalá seas cornudo ¿Sabés lo que es azar en el bondi? Encontrarte con alguien que no querés Porque no sabés qué decirle Y la terminás cagando Cami, ¿cómo andás? Ah, hola, Mato ¿Todo bien? Che, ¿tu novio? No, me pelé Me enteré que me cagaba Ah, bueno Che, decime una cosa ¿Los perritos aquellos que vos tenías? Vos sabés que se me escaparon el otro día Ah, bueno Bueno, mandaron un saludo a tus papás Murieron hace un mes ¿Sabés lo que es azar? Tocar el timbre de la puerta de atrás ¿Y qué te abra? Viste que vos estás convencido Que te vas a bajar Tocás el timbre en el bondi Y decís Me bajo acá, me bajo acá Viene la parada Me bajo acá, me bajo acá No, parece que no me bajo acá Viste que de repente Tenés que empezar a gritar Puerta Pero viste que no es un puerta muy alto Porque quedás como un loco No es un puerta muy bajo Porque andás a parar a la floresta Más o menos Tiene que ser como Con un cantito Ternura Puerta Viste, no demasiada ternura Tipo Puerta, tontín Es como Puerta ¿Y qué hay en el bondi? Pobreza ¿Y qué hay en la pobreza? Solidaridad La gente empieza Dijo puerta Dijo puerta Se para la vieja Dijo puerta Dijo puerta Esas viejas Esas viejas que te las cruzás de noche Y parecen una criatura del bosque Con la joroba Está loco Estás ahí en el bondi Puerta Y no te da para gritar muy alto Y hay un planche atrás Que grita Puerta Y te mira Y te mira Como diciendo Viste putito Como se hace Vos quedás ahí Tipo Me bajaba la otra Igual no pasa nada Boletos Bueno ¿Sabés lo que es azar? Que suba el inspector Y haber perdido el boleto Bueno Azar es darle el asiento A una embarazada Mirá ¿Sabés qué? Te cinché el pelo Sentate vos Que estás embarazada La arreglo ahí No estoy embarazada Estoy gorda Pelotudo Gracias ¿Sabés lo que es azar? Que suban los raperos al bondi Y te pidan una palabra Para improvisar Yo que sé Qué decir Muchacho Me dice Decime una palabra Yo me lo tomo A las nueve de la mañana A esa hora Estoy que me arrastro ¿Me entendés? Me dice Decime una palabra No sé Teta Me dice Decime otra No sé La otra teta Dejame en paz Por favor Ya digo Un día los voy a cagar Porque la gente ¿Qué les dice? Vida amor La vieja ahí Vida Amor Pero cagalo muchacho Me pregunta a mí Estafilococo Aparte me tira una rima Cualquiera Le digo Eso no rima Con estafilococo Con tu cara de gil Tampoco La habilidad La habilidad que tiene Bueno Aplaudan si quieren Porque están ahí Como que sí Como que no Como que sí Como que no Estás loco muchacho Está de menos El bondi Hay otros raperos Además que son cristianos Venden caramelos Boludeces Tremendos vendehumos Te dicen No soy yo Jesucristo Soy el que canta ¿Por qué comer Los caramelos Que refresca La garganta? Pará Agua Tranquilo Lucifer Tómalo con calma Tenemos las curitas Que te curan Hasta el alma Agua Lo peor es que tienen Otro rapero atrás Que dice Yeah Destino Destino ¿Pero de dónde estamos? En la floresta A ver el amor Por las calles voy Compartiendo con vos Vivir En la dirección El azar nos cruzó Seguir Por no caminar Para ir al bar O a mi casa a volver Yo me decido a subir Desafiando a la ciudad Viajando muchas veces Sin asiento Viajando por las calles Sin comodidad Vamos una vez más Con la ansiedad Y a mi destino Así poder llegar Por las calles voy Compartiendo con vos Vivir Artistas callejeros Que suben al azar Ganándose la vida Y amándose sin llevar Actores, vendedores Raperos y algo más Que nos piden la palabra Y la lucha sin cesar Transitando, andando y avanzando Recorren las calles Van su arte regalando No mires al costado Que te puede a ti tocar Y tú tienes tu mano Nos debemos ayudar Reunidos con el azar Me decido a subir La ciudad desafiar Vamos una vez más Con la ansiedad Y a mi destino Así poder llegar Por las calles voy Compartiendo con vos Vivir Que la dirección El azar nos cruzó Seguir Por las calles voy Compartiendo con vos Vivir Adelante, siguiente Hola, buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Vengo por el puesto vacante Bien, decime tu nombre Maximiliano Maximiliano Sí, Maximiliano Mirá, acá tenés mi currículum Y decime una cosa Maximiliano ¿Vos tenés experiencia en el puesto? No, en realidad no Pero soy un tipo muy responsable Así que Mirá, yo no te voy a hacer perder tiempo Por políticas de la empresa Nosotros no contratamos gente Así como vos Así como yo No, no entiendo Sí, así Con tu orientación sexual No, pero lo mío No es un tema De orientación sexual, señor Lo mío es un tema De identidad de género Que es totalmente diferente Uno lo elige en el cuerpo Que quieren hacer Eso nos toca al azar ¿Sabés qué? A mí tus problemas No me interesan En una de esas ¿Sabés qué hacemos? Me dejás tus datos Y si algún día esto cambia Te llamamos Gracias, eh En la actualidad Más del 30% De las personas trans Hombres o mujeres Están desocupados Muchas de ellas Ni siquiera tienen la oportunidad De presentar un currículo La falta de inserción laboral Ha llevado a que un 70% En algún momento de sus vidas Haya tenido que recurrir A trabajos no deseados Además de recibir Cualquier tipo de agresión Violencia física o psicológica Que te sentís hombre Me decís Pero tenés 16 años Pendeja Vos te vas de esta casa Ya mismo te vas de esta casa Solo el 20% Logró cambiar su nombre Estos datos no son al azar Sino que son parte De una realidad Que viven cientos de personas Por el simple hecho De ser Lo que realmente sienten La identidad de género Tiene que ver Con lo que se siente Por dentro Y no con lo que se refleja De afuera Hoy Hay una ley integral Que nos protege Y a pocos meses De ser aprobada Hay sectores moralistas Que ya quieren derogarla La desinformación La desinformación del tema Hacen que se nos sigan Cerrando puertas Esto no justifica La indiferencia La ignorancia No es excusa Es tiempo de avanzar A un mundo más igualitario En donde todos tenemos El derecho Y la necesidad De ser quien queremos Prejuicios De una cruel sociedad Comentan Que no sos natural No entienden Esa transformación Y les cuesta A aceptar Juzgando Sin ver La realidad La lucha Por tu identidad Mostraste Esa hermosa Versión Tu elección Hoy Pudiste Revivir Y elegir Y en tu cuerpo Ya volverte a sentir Oh 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 Sus voces batallando por más Buscando una oportunidad La historia que debemos cambiar Para que haya igualdad Hoy pudiste vivir en Ejir Y en tu cuerpo ya volverte a sentir Hay elementos que están muy identificados con el azar Uno de ellos son los dados Así que para ver cómo continuamos con el show Vamos a tirar el dado y según lo que toque Es de lo que vamos a hablar Tiramos el dado Número tres, así que vamos a hablar sobre Ay, las dietas, me tocó a mí, qué copado Bueno, las dietas Paso, no, dietas He hecho un montón de dietas, un montón de dietas He elegido cualquiera al azar Pero tengo un problema como de continuidad Incluso fui a Gordos Anónimos Pasa que yo soy una gorda trucha A ver, Denise No digas mi nombre, Gordos Anónimos ¿Por qué decís que no sos una paciente común? Ay, porque no me gusta lo que le gusta a ustedes La pizza, el dulce de leche, no me gusta Ay, qué raro ¿Y por qué estás tan gorda? ¿Vos te hiciste el examen de tiroides? No tengo tiroides, no tengo tiroides Si tenía tiroides me la comí ¿Vos sabés qué? A mí me parece raro que no te guste todo eso, ¿no? En realidad, este gordo, raro, raro Hay gente, hay gente que come empanadas con pasas de uva ¿Qué les pasa? Hay gente que come bombongo ¿Qué es eso? Un toallón Hay gente que come helado de menta, chicos Helado de menta ¿Qué es eso? Pata de dientes en un cucurucho A ver, si no te querés lavar los dientes Porque sos un mugriento Está todo bien Pero no arruines una cosa tan linda como el helado, ¿eh? Bueno, bueno Más allá de los... Qué pesada que sos No parás de hablar No parás Que yo, que yo, que yo una cosa Yo creo que estaría bueno que capaz que hagas ejercicio Pero lo que pasa... Pero vos pesás 20 kilos Vos no te vas a la otra llena aparte ¿Qué haces acá? No, no, yo... Ya vine por los sándwiches ¿Vine por los sándwiches, no? Creo que sí Bueno, bueno Igualmente él tiene razón Vos podrías acompañar con ejercicio Por ejemplo, ir al gimnasio ¡Ay! ¿Querés que haces al gimnasio? Sí Qué pesudo que sos el gimnasio Iba un montón al gimnasio Para mí el gimnasio es una mente hostil Imagínense yo Corriendo Frente a esa pared blanca Sudando grasa Pensando Quiero una melanesa al pan Aparte Las minas que van al gimnasio están divinas Yo no entiendo qué hacen ahí Porque... Hola, ven Qué bueno que te animaste ¿Pero qué haces acá? ¿Pero qué haces acá? Este es mi lugar, querida Ese short te marca todo Querida, hay familias acá mirando ¿Cuál salió ese short? ¿Dos mil? Hay dos mil Me sabe contar Dos mil Dos mil Y yo con la chaquita a los parodistas Pero me puedo llegar Bueno, bueno, tranquila Tenés que ir de a poco Lo primero que podés empezar a hacer Es no comer postre Ay, me voy a comer postre Ay, quiere que no coma postre Ay, quiere que no coma postre Postre Viste, vos estás llena Que no podés más Y te ofrecen postre Ay, sí, me pasa siempre Ay, te pasa siempre Bueno, esa es la diferencia Entre vos flaca y yo gorda Para mí siempre hay lugar Mi estómago es como un bondi Un pasito al fondo Aquí hay lugar Un pasito al fondo Aquí hay lugar Yeah Excelente, Denise Aplausos para Denise Aplausos, aplausos Excelente La verdad, tremendo Pero, ¿sabés qué? Tenemos como que Cerrar la escena, ¿no? Cerrar y me hace así ¿De qué hijo de fútbol? Bueno, está Está bien Tendrías como que dejarle Un mensaje al teatro de verano Varios rápidos o de fondo Al teatro de verano Nosotros acá arriba, negro Que viva que sos, ¿eh? Te dejo a vos Dale, dale Te dejo a vos Porque se despide House Y recuerden Que lo que nada esperan del azar Son dueños de su propio destino Buenas noches Muchas gracias Rutas del azar Descubre un nuevo cuento Mil historias y emoción Latiendo el corazón El amor, cabalazo, cabalazo, amor Predicciones, su ansiedad Páginas de un libro ya Palpitan otro adiós Se cierra el telón un año más y la pasión vuelve a sonreír. Te quiero conquistar una vez más para poder estar aquí. Y así volver por ti. Porque el azar nos encontró y hoy nos separa sin saber que yo por ti renaceré. Por siempre en carnaval se cierra el telón un año más. Un recuerdo y pasión nos invita a sonreír. Te quiero conquistar una vez más para poder estar aquí. Para poder estar aquí. Y así volver por ti. Como le contábamos al principio la vida es un gran juego de azar. Ella reparte las cartas y no siempre nos toca la deseada. Lo importante es nunca darse por vencido y siempre entender cómo jugarla. Me emocioné chicos. Pero apláudalo. Lloré, lloré, lloré. Me quebré, me quebré. La partió Fabián. Tres palabras presionantes. La partió Fabián, escuchá. Así vamos terminando una noche repleta de azar. Y como estoy bondadoso hoy voy a regalar monedas de chocolate al público. Le voy a regalar a este caballero tan lindo que está muy bien. Qué pinches que son. Monedas de chocolate. Un vino, una canasta. No, pinches. Bueno, ¿qué querés? Perdimos el año pasado, hay que... Vos da. Vamos rápido, va. Rápido, dale, dale, dale. Que se nos termina el tiempo. Te tengo que dar la cinta esta que me dieron. ¿Y eso para qué? Para la suerte. ¿Cómo para la suerte? Claro. ¡Ah, cabulera loca, eh! Dame una moneda, dame una moneda. No, no, es la última que me queda. ¡Ah, compartile la burda, dame! ¡Dame! Es la última que me queda. Vamos a caminar, dame esto. Dame, mirá. Bueno, hacemos una cosa, mirá. Sí. La tiramos para arriba. Si sale número, me la como yo. Dale. Y si sale cara... Dale, dale, dale. Me la como yo. Dale, dale. Dale, la tiramos y... Dale. ¡Guapa! ¡Mirá! ¡Número! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Viste, viste? No me piques más, hermano. Igual... ¡El azar! ¡1, 2, 3, 4! Si se van apagando se acerca al final. Cuando te busquen mis sueños, te voy a encontrar. Te dejaré una promesa por siempre, regresaré una vez más. Te necesito a mi lado si vuelvo a empezar. Eres para mí, la vida y mi motor. Volveré por ti, a darte el corazón. En carnaval, contigo olvido lo mejor. Y nunca podré abandonarte vosotros mi pasión. Eres para mí, la vida y mi motor. Volveré por ti. Volveré por ti. Volveré por ti. A darte el corazón. En carnaval, contigo olvido lo peor. En carnaval, contigo olvido lo peor. Y nunca podré abandonarte vosotros mi pasión. Volveré por ti. Volveré por ti. Sin ti te digo es imposible, mi amor por esta fiesta es lo mejor que existe. Es una reopasión, es pura adrenalina, cantemos todos juntos que esto se terminará. Bailando con caos en carnaval, bailando con caos llegó el final. Yo te juro que no te voy a olvidar, y te pido que nos quede un segundo. Ven, 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 acompáñame, ven con caos, estaremos juntos, ven con caos y enamórate. A mí me encanta te brindas, las estrellas que brindan, a mí me encantan las luces, y tú ves la sonrisa. A mí me encanta este juego, por eso yo anhelo que tú estés conmigo y gozando de nuevo. Te pido que nos quede un segundo, ven, ven, ven y acompáñame, ven con caos, estaremos juntos, ven con caos y enamórate. Ven, 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 que nos quede un segundo, ven, ven, ven y acompáñame, ven con caos, estaremos juntos, ven con caos y enamórate. En carnaval, 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 carnaval. En carnaval me siento diferente. Ay, diferente. Cuando estoy en sus brazos, quiero entregarme a él. Mi rechizo, no lo puedo evitar, ni me atrapa más. Prima la despedida, toda ilusión de un adiós. Ya, ya besará Esperando un nuevo carnaval Otro día más y verte Ven, dame un abrazo Para despertar de la pasión Cada carnaval por siempre Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, Caos regresará Esperando un nuevo carnaval Otro día más y verte Ven, dame un abrazo Para despertar de la pasión Cada carnaval por siempre Y ahora sí se baja caos del escenario mayor del carnaval Me voy contigo Pequé